Este modelo de relaciones laborales democráticas me parece una herramienta estratégica para ponerla en práctica, sobre todo en el ámbito donde me desarrollo. Me llamó mucho la atención lo que habla de la negociación colectiva. Cuando el ente donde uno está laburando tiene tantos conflictos entre alcaldía y funcionarios, pues lo más lógico es sentarnos a dialogar, sobre todo poniendo en práctica esta herramienta para lograr una relación armónica y la solución de muchas necesidades que estamos presentando nosotros como funcionarios. Si es aplicable. Solo hay que ponerla en práctica si es aplicable. Yo estoy en condiciones de socializarse a los compañeros e igual manera crear un encuentro entre nuestro administrador y nosotros y también ponerse a la disposición para que él vea qué es lo que queremos nosotros y que sí vamos a conseguir algo, que vamos a conseguir bastantes cosas y trabajar armónicamente.